¿Qué tal mi gente? Buenos días. Choco Caminata 95 No Ren Cars. Recuerden, Choco Deportes en YouTube. Ahí también colgamos nuestros comentarios, reportajes, entrevistas a atletas para que usted pueda disfrutar de esas entrevistas. En el día de ayer, Toros del Este, RD, lograron victoria. Ahora tienen marca de 2 y 1. El partido más tarde, Venezuela mantiene el invicto con 3 y 0 y ya están clasificados para la siguiente fase. Ahora lo que se busca es preservar el primer puesto. Dominicana todavía tiene chance de quedar en el primer puesto. Para ello, tendría que vencer hoy a Panamá. Juegan a las 10 de la mañana. Recuerden que son 3 partidos y se va rotando el horario. Ayer, Paolo Espino nuevamente lució bien. Y aunque usted pueda estar un poquito en interrogantes, si se quiere, lo que es la ofensiva del equipo dominicano, el hecho de que su picheo y principalmente el abridor se haya mantenido intacto en una serie corta, es importante tener un hombre de calidad en cada salida. Y repito, aunque el bateo todavía no ha hecho explosión, por el momento las carreras que se han anotado, claro, hay una derrota de por medio, pero las carreras que se han anotado, el picheo ha soportado la ofensiva contraria. Así que, para hoy, 10 de la mañana contra Panamá, el juego va por Digital 15, Independencia FM Radio, y qué buena radio en el Cibao. Saludamos el anuncio de que la versión número 44 del básquet superior del Distrito Nacional, que arranca el 26 de este mes, estará dedicada a Osiris Duquela, un hombre que tiene una historia de éxito en el baloncesto dominicano, incluyendo en la capital ganó seis, seis títulos, iniciando en 1978, hace ya 42 años, con el equipo de San Carlos. Así que el duque, pues recibe este homenaje en vida, como debe ser, y uno felicita ese hecho. Se habla de que Ángel Luis Delgado ya es prácticamente un hecho de que va a participar en el torneo del Distrito. Todavía lo que no se ha hecho oficial es con cuál equipo. Tengo entendido que Mauricio Báez, creo que Huellas del Siglo también, están disfrutándose los servicios de este gran jugador, que habría que evaluar qué ha sucedido con su carrera, porque luego de haber sido seleccionado el baloncesto de la NBA, contrato en China, contrato en Israel, pues el hombre ahora no tiene rumbo. Sí, es como para no estar oxidado y verse en acción, yo no lo veo mal, pero oígame, de la NBA como que ha descendido unos perdaños importantes. Por último, quería destacar de que República Dominicana inscribió su candidatura para los Juegos Centroamericanos del 2026. Así lo dio a conocer el Ministerio de Deportes ayer. Hay gente importante ahí de la vida deportiva nacional. Tienen el aval del presidente de la República. Tienen el aval del actual alcalde del distrito. Y aunque el 26 está distante, porque quedan seis años, es bueno trabajar desde ahora. Desde el 2003, aquí no hay unos Juegos así importantes internacionales. en esa ocasión fueron Panamericanos. Ya Centroamericanos se han celebrado en el pasado, hace más de 30 años en el país. Y nada, si las condiciones se dan y si hay un apoyo del empresariado que no se lo dejen todo al gobierno, yo no lo veo mal. Ni que se descuiden otras áreas como educación, salud, vivienda para la gente más pobre, pues yo creo que sí, que se puede perfectamente ir tras estos juegos y ver qué sucede. Choco Deportes en YouTube. Ahí nos pueden seguir. Y nada, colgaré también este video en YouTube para todos ustedes. Feliz, feliz martes para todos. Gracias.